No es una alucinación, en este tiempo de cuatro meses donde está todo cerrado. Esto, lo que te voy a mostrar, no es una alucinación y es el primer shopping de la ciudad que abre. Este shopping que está aquí sobre Juan B. Justo, sobre Paraguay, es el distrito Arcos. Y por supuesto que abre con distintas medidas de seguridad y en cuanto a lo que es el protocolo que exige el gobierno de la ciudad. El primer punto con el que nos encontramos, si entramos aquí, esta es la única entrada, es la gente de seguridad que nos toma la temperatura. Esto ya lo hemos visto en otros lados. ¿Cómo estoy? 35, 9. Bueno, este es el primer punto con el cual... ¿Quién? Se ríe, Jorge. Se rió el chileno, ya me di cuenta quién estaba. Está frío. ¿Y viste? Bueno. No, estoy bien, me dije que estoy bien. Estoy muy bien. Bueno, mirá, lo segundo es esta... Esto, a lo que te está mostrando, Jorge, es donde está la lámpara, al lado, hay como un cuenta persona. ¿Por qué? Porque vos sabés que hay un límite. Aquí no puede entrar toda la gente que quiera entrar. Esto forma parte del protocolo. Estas son las bandas, son como bandas sanitizantes donde la gente pasa por aquí. Acá hay algunas medidas también que están marcadas para que la gente las lea, las medidas de prevención. Y esto es lo que yo quería mostrarte. La capacidad máxima hoy permitida son 1.948 personas. Vos fíjate que me decían que en un fin de semana normal, antes de la cuarentena, aquí había, entraban más o menos 15.000 personas. Así que fíjate lo que es 1.948 personas. Es realmente muy poco, pero tiene que ver con esta situación que se da producto de la cuarentena y del COVID-19. He visto entrar bastantes personas. Me sorprendió, esto habría a las 12, Domi, va hasta las 20. También el horario es raro. El estacionamiento no está habilitado. No, el estacionamiento sí está habilitado. Por así también hay un cuenta personas. Pero esta es la única entrada, ¿no? El estacionamiento y estas son las únicas entradas que están habilitadas para que la gente entre. Mira, acá nos encontramos en la puerta de un negocio con estas banditas que marcan la distancia que tiene que haber entre cada persona. Es decir, 1.948 personas, te dije, son... Tiene que haber una persona cada 15 metros. Esto es lo que dice el protocolo de seguridad. Una persona cada 15 metros. Entonces, acá hay mucho espacio. Esto es muy grande. Este es un shopping de marcas que son de primera línea. Muy conocida. Y es un outlet, ¿no? Es un outlet donde aquí uno puede encontrar buenos descuentos. Mira, acá había una persona que está también... Esto lo hemos visto en otro lado, limpiando las bandas de la escalera. Y, como decías, Domi, este es el primer shopping. Esto nos deja de llamar la atención porque en estos tiempos... Acá vi un señor. A ver, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Viene a comprar? Sí, sí, venimos a comprar algo. ¿Y qué le parece esta situación que hace tiempo no podemos vivir los porteños? Un desastre. La verdad que es un desastre. Creo que habría que haberle puesto un poquito más de inteligencia a la situación. Pero es el primer shopping que hable, ¿y usted? Bueno, sí. Hace cuatro meses que los chicos necesitan media, calzoncillos o cosas. Sí, hay que salir a resolver el tema. Pero bueno, esto siendo el aire libre, creo que se pudo haber manejado de otra manera. ¿Usted dice que tenía que haber estado antes abierto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos yo, no sé, con algún sistema inteligente como el que usan los bares, venir a comprar algo. Pero, bueno, sí. Un poquito antes. Son comercios que además vengo y vamos a tratar de ver si hay algo abierto. Quienes están fundidos, quienes no. Es toda una sorpresa también. La otra parte de la historia. La otra parte de la historia y la hay que laburar. Muchas gracias. Yo creo. No, por favor. Bueno, el señor habló de los comercios. Hay 60 acá, Domi. La mayoría están abiertas en este shopping, pero es un shopping, como decimos, así abierto. Y los precios... Y en general son marcas directas de fábrica. Ah, y los precios me estás metiendo en un problema. No, porque en toda esta cuestión uno dice, bueno, ¿qué pasará? Bueno, en un ratito, si querés, me voy a meter en algunos negocios. Dale, hago para... Acá veo algunas ofertas. Hagamos para una segunda salida, si querés. Preguntamos un poco precios, porque a la gente también le importa eso, ¿no? Claro, exactamente. Reabrir, pero ¿con qué precios? Bueno, lo que yo quería contarte es el tema de lo que son... Acá hay muchos bares o cafés o casas de comidas rápidas. Bueno, la indicación de este protocolo es que uno no puede entrar. Los bares no están abiertos para la gente, salvo que sea el take away, ¿no? El tomar para llevar. Sí. Lo podés ir a comprar y te lo podés llevar. No te podés sentar, lo que acá hemos visto en tantas oportunidades. Por ejemplo, la gente se sentaba acá, en este lugar. ¿Ves? Acá dice, mirá, prohibido sentarse. Ah, no se puede. Prohibido sentarse, es decir, no se puede. Hay que transitar, hay que moverse y hay que... Si alguien compra un café o lo que sea... Es caminando, te lo tomás. ...hay que tratar de irse afuera, ¿eh? O te lo tomás caminando. Pero son las indicaciones que están dando en este protocolo. ¿Y los baños, Dari, que en muchos lugares no los habilitan tampoco? No, acá están habilitados, ¿eh? Acá está habilitado. En general está todo habilitado. Siempre con... Hay gente, quería verlos, a ver si los encuentro. Son como concientizadores, Domi, que son las personas que están dando vuelta por acá, que si ven gente, mucha gente junta, bueno, empiezan a pedirle que haya distancia social. También me dijeron que están los inspectores de la ciudad, porque todo este tema de que no estén abiertos las cafeterías y los bares tiene que ver con la presencia de inspectores que quieren que se cumpla esta determinación. Mira, ahí veo... Creo que acá viene uno, con esos chalecos. Es gente que anda circulando aquí adentro, viendo que todo se cumpla. ¿Por qué abre este shopping? Bueno, lo dijiste vos al comienzo, Domi. Esto es... Mira, estamos a cielo abierto acá. No hay muchos argumentos para impedir que este tipo de comercio se esté funcionando, ¿no? Tal vez, como decía recién, la persona que entrevisté, esto tenía que haber pasado antes. Pero acá estamos, hoy es el primer día, de 12 a 20, el horario para que abra el shopping. No pueden abrir los fines de semana. Esto es, por ahora, de lunes a viernes, nada más. Dale, en un ratito volvemos para chequear precios, porque vemos ahí como que mucho cartel de que es sale, que hay rebajas, descuentos, y esto es así. Y veremos qué pasa ahí con tema precios. Sí, 50%. De estos carteles así nos vamos a encontrar muchos en todos los negocios. Grandes descuentos en todas las vidrieras que hay aquí. Lo que pasa es que son todas, como son primeras marcas, Domi. ¿Y qué pasa con eso? Son directamente de dueño. No es que son negocios concesionados. Con lo cual acá pueden ellos manejar... Manejar mejor. Y además, otro detalle importante... Claro. Sí, otro detalle importante, Domi, es que acá no están los últimos modelos de las temporadas, porque estos son, como te dije, son outlet. Sí. Con lo cual los valores siempre van a ser un poco más baratos, van a estar por debajo... Más accesibles. ...de lo que es... Sí, claro, de lo que es los últimos modelos. Y a eso hay que sumarle que hace cuatro meses que se han caído en picada, ¿no? Todas las ventas se han caído en picada mal. Y esta reapertura... Ahora voy a charlar con alguno de los comerciantes porque era muy esperada esta reapertura, ¿no? Claro. Por más que es el primer día, por más que son las primeras horas, siempre es mejor que esté el negocio abierto y que no esté cerrado como estaba hasta el momento. Un dato que quiero aclarar. Para el gobierno de la ciudad esto no es un shopping. Esto es una galería a cielo abierto, ¿no? Con lo cual me marcaban esa diferencia. ¿Por qué están hoy abiertos, Domi? Bueno, porque es una galería y las galerías pueden abrir sus negocios desde hoy, sobre todo en las grandes avenidas. A ver, voy a entrar acá. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Una consulta. A ver, ¿cómo ha sido esta reapertura? El primer día después de tanto tiempo de estar cerrados. Bueno, la verdad que movida, organizándonos con los nuevos protocolos, acomodándonos a toda esta nueva etapa. Pero la verdad que positiva. Muy contentos de poder volver. Claro. Y háblame de los precios. A ver, ¿ustedes volvieron con precios nuevos ya hoy o son los mismos del 20 de marzo? Bueno, en nuestro caso se están manteniendo los precios de marzo. Sí. No tuvimos ningún aumento, así que van a encontrar por ahora los precios que ya estaban de antes. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿este es el valor? Todo es en promedio, sí, 3.690, remeras 1.290, buzos a partir de 2.500. Hay variedad porque al ser aule también contamos con otras temporadas, así que tenemos... ¿No hay última temporada aquí? Algunas cositas, no predomina, pero sí, tenemos algunas cosas. ¿Cuánto más se puede mantener este precio que me decís viene desde marzo? Gran pregunta esta. Y va a ser difícil. No es algo que manejo yo, pero yo creo que un tiempo más lo van a mantener y ya después se ajustará al dólar y a otras variables. Sí. Abriste a las 12 y a esta hora son casi 3 menos 10. Sí. ¿Entró gente? Entró gente, todavía está como un poco tímido el asunto, pero sí, ya hubo ventas, por suerte, que incentivan también un poco el día. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, nos vemos. Bueno, acá tenés una aproximación, Domi, de por lo menos los que dicen acá en esta marca de ropa muy conocida, que cuentan que los valores que mantienen son los de marzo, ¿no? Yo, si caminamos y vemos todas las vidrieras, vamos a encontrarnos con, ves, por ejemplo, mira acá, sale, 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 todo está en liquidación. A ver, le voy a preguntar acá a la chica de este comercio. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias por atendernos. ¿Y cómo empezó el día? Bien, contenta esperando esta apertura, ¿ok? Sí, porque realmente es un lugar muy lindo, muy familiar, seguro, y buscando encontrás buenos precios, así que estaba ansiosa de que abrieran. ¿Y qué encontró? Mira, recién comienzo, recién comienzo, así que quiero ver cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, pero tal cual, ¿eh? ¿Te creen estos seis, seis tantos así, esos carteles grandes de las vidrieras? No es Estados Unidos, no nos vamos a engañar, pero bueno, a veces hay precios que valen la pena, como te digo, buscando, buscando, encontrás. Muy amable. No, de nada. ¿De qué quedan estos? Somos de TN. ¿De dónde? De TN. Ah, TN. Muy amable. Bueno, aquí estamos entonces, Domi. Ahí, poquita gente, ¿no?, comprando, ahí veo una bolsa, antes que habías entrevistado otro, pero poquito... Sí, allí. ...público. No, mirá, mucha gente se está enterando, porque me lo decía la propia gente de las autoridades de acá, de este mall, ¿no? Se están enterando por los medios y muchos de los que están acá caminando, por ejemplo, hay otra señora, son muy, muchos que son vecinos, que están por aquí, aprovecharon y se mezcla la gente, los que caminan, con los de chaleco verde, ¿ves? Que son voluntarios del gobierno de la ciudad, que son quienes están tratando de que se cumplan los protocolos. Como no hay tanta gente, como no hay aglomeraciones, ya ese paso es un paso importante. Nadie puede sentarse, hay que caminar. Si uno quiere comprar algo en un bar, lo compra, pero lo lleva caminando y lo toma o lo come en otro lugar. No acá, como te mostré, en todos los bancos que hay aquí, alrededor de las flores, está prohibido usarlos. La idea es que uno entre a los locales, compre y se vaya. ¡Gracias!